En los años 60, la Ciudad de México contaba con aproximadamente 4.5 millones de habitantes. Para mover a esa gran cantidad de personas, era necesario hacer una gran inversión en el tema de movilidad. Después de varios intentos fallidos de llevar a cabo el proyecto de construcción de un sistema de transporte metropolitano, que pasó por varios proyectos que finalmente no se concretaron, en 1967 se decreta la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano, o coloquialmente llamado, el Metro. Para su construcción se ideó, por supuesto, un plan maestro. Previamente, una serie de propuestas que involucraban una red de principalmente tres líneas que pretendían cubrir la ciudad y principalmente conectar el centro de la misma. Una de ellas la conoceremos más adelante. Para inicios de 1967, ya se contaba con el proyecto ejecutivo de la red del Metro Mexicano. En abril de ese año, se decreta en el Diario Oficial de la Federación la creación del sistema de transporte colectivo Metro. Se pretendía realizar una red compuesta por tres líneas que comunicarían los cuatro puntos cardinales con el centro. Pese a que el proyecto pasó por diversas modificaciones, siempre se contó con la idea de comunicar al centro histórico, ya sea con el norte y el sur de la ciudad, o con el poniente y el oriente de la misma. El inicio de obras se dio lugar el 19 de junio de 1967 en el cruce de Bucareli y Avenida Chapultepec, donde daría lugar la línea 1 y la estación Cuauhtémoc. A paso acelerado, la construcción iba por buen camino, pues en tan solo un año se logró construir el 50% el trayecto inicial entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. Pero mientras eso sucedía, comenzaría la historia de lo que hoy en día es la línea más importante de la red del metro. La línea 2 1968 Ese año la Ciudad de México vivió una importante fiesta deportiva, la decimonovena edición de los Juegos Olímpicos de verano, los primeros realizados en América Latina. No obstante, éstos se vieron opacados por lo acontecido 10 días antes en Tlatelolco. Por otro lado, el crecimiento en la mancha urbana era notable. La ciudad se estaba transformando, y el metro formó ampliamente parte de esa transformación. El 19 de junio de 1968 comienza la construcción de la línea número 2 del metro de la Ciudad de México. En la esquina de la calzada, México-Tacuba y la avenida Felipe Carrillo Puerto, a un costado del aquel entonces Colegio Militar de Popotla. Un ejército de hombres comienza con los trabajos del cajón subterráneo en este y varios puntos donde la línea pasaría. La línea 2 iniciaría en Tacuba, junto al templo de San Gabriel Arcángel. Continuaría sobre esta misma calzada y su continuación, Rivera de San Cosme y Puente de Alvarado, para llegar hasta Paseo de la Reforma y encontrarse con la estación Hidalgo, donde conectaría con la línea 3. Posteriormente, seguiría por Avenida Hidalgo, al costado norte de la Alameda Central. Después de pasar por detrás del Palacio de Bellas Artes, ingresaría al centro de la capital. Primeramente, tomaría la calle Tacuba hasta topar con la calle República de Argentina. Metros antes, giraría hacia el sur para llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. A continuación, se dirigiría por Avenida José María Pino Suárez hasta el cruce con Izazaga, en donde se encontraría la estación Pino Suárez, donde conectaría con Línea 1. Finalmente, se incorporaría a la calzada San Antonio Abad y su continuación, Calzada de Tlalpan, hasta llegar a la calzada Taxqueña para girar al oriente y encontrarse con la estación Terminal. Teniendo ya definido el trazo, las obras continuaban su rumbo, para culminar en un lapso de 20 meses. Pero tal vez, muy pocos saben que este no iba a ser el trazo que se definió para la Línea 2. ¿Cómo fueron los antecedentes del trazo final de la Línea 2? Primero que nada, hay que recordar que la primera propuesta sólida de una red inicial de metro se da en 1965. Tras una serie de estudios, la llamada solución anillo sería el antecedente directo de la red actual y la línea que conoceremos sería la predecesora de la línea en cuestión. Esta solución mencionaba una red de tres líneas de metro que rodearían al centro de la ciudad, pero a su vez comunicarían los cuatro puntos cardinales de la misma. La Línea 1 se planteaba de la Glorieta de Chapultepec al bulevar Puerto Aéreo, la Línea 2 del Panteón Sanctorum a la Plaza Tlaxcuaque y la Línea 3 de la Villa a la Glorieta de Etiopía. Aunque otros mapas arrojaban que la Línea 2 sería la de la Villa a Glorieta de Etiopía y la Línea 3 la de Sanctorum a Tlaxcuaque. Esto se debe a que se pretendía darle más prioridad a la zona norte y centro sur. El caso de la Línea 2 que hoy conocemos inicia en este punto. La propuesta inicial fue llevarla del Panteón Sanctorum ubicado cerca del Toreo de Cuatro Caminos y la Avenida Ingenieros Militares, ya en los límites con el Estado de México, hasta la Plaza Tlaxcuaque. Previo a esta propuesta, se consideró construir una línea de norte a sur que iría de la Villa al monumental Estadio Azteca, pasando por el centro de la ciudad y tomando la calzada de Tlalpan al sur. Para aquel entonces, se sabía que la Ciudad de México sería sede de la Copa Mundial de Fútbol y el llamado Coloso de Santa Úrsula sería el estadio más importante del campeonato. Para ello, se busca que la conexión del centro de la ciudad con el Azteca fuera la ideal. Sin embargo, se buscó no perjudicar a la red de tranvías existentes en lo posible, operados por el servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal. Por ello, el trazo concluyó en Plaza Tlaxcuaque, cerca de donde conectaría con la línea 1. Aquí, se realizaría una estación de transbordo con la red de tranvías que circulaban sobre calzada de Tlalpan hasta el sur de la ciudad. Específicamente, estos carros eléctricos conectarían a la zona de Tasqueña, el Estadio Azteca, Tlalpan y Xochimilco. El trazo para esta línea 2 presentada en esta red denominada Solución Anillo, mostraba el siguiente trayecto. La línea inicia en Plaza Tlaxcuaque, posteriormente toma Avenida José María Pino Suárez hasta el Zócalo, donde cruzaría a este hasta tomar la calle 5 de Mayo, para continuar hasta la Alameda Central y de igual manera cruzarla para incorporarse a la Avenida Hidalgo. Posteriormente, tomaría la continuación de esta última conocida en diferentes tramos como Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme y la Calzada México-Tacuba hasta su terminal a un costado del Panteón Sanctorum. Según varias versiones, se plantearon las siguientes estaciones. Tlaxcuaque, Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo, Insurgentes, Rosas Moreno, Melchor Ocampo, Normal, San Jacinto, Popotla, Bering, Argentina y Sanctorum. Después del decreto que creaba el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el inicio de obras en junio de 1967, es como finalmente iniciaría la construcción de la red de trenes metropolitanos. La línea 1 correría de Chapultepec a Puerto Aéreo para comunicar ambos extremos con el centro de la ciudad. Pero durante su realización, se llevó a cabo un cambio drástico, no solo en la línea 1, sino en toda la red que conformó el conocido Solución Anillo. En el caso de la línea 2, que tal vez de las 3 fue quizás la que más cambios notorios tuvo. De entrada, la línea ya no iniciaría en Sanctorum, sino que se construiría una estación terminal que se ubicaría en el pueblo de Tacuba, en el cruce de la Calzada, con el mismo nombre, Ilegaria. A reserva de ampliar, en un futuro dos estaciones más, para finalmente concluir en las cercanías del Panteón antes mencionado y el toreo de cuatro caminos, con un total de 2.1 kilómetros. Pese a que el trayecto inicial propuesto cubriría en gran medida la afluencia esperada que provendría de Naucalpan y principalmente Ciudad Satélite, se opta por darle prioridad a la zona centro de la ciudad. Por ello, el nuevo trazo ahora parte desde Tacuba, seguiría por dicha calzada hasta llegar al centro, donde giraría levemente para cruzar parte de la Alameda Central y tomar la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo, aunque este tramo también sería analizado para cambiarlo posteriormente y lo veremos más a fondo a continuación. De aquí giraría hacia la avenida José María Pino Suárez y a partir de aquí el trayecto sería de igual manera modificado. Tras una revisión al trazo propuesto, se toma la decisión de hacer una modificación en su tramo sur. Se plantea reemplazar el servicio de tranvía que partiría de aquí hasta el sur sobre Calzada de Tlalpan, para que el tramo fuera ocupado por el metro desde el cruce de Izazaga hasta la Calzada Taxqueña, lugar donde partiría el tranvía hasta Xochimilco y Tlalpan. En aquel entonces, el organismo encargado de operar la red de tranvías contaba con 250 carros. Los ramales que circulaban por Tlalpan eran de las de mayor afluencia. Si se toma la decisión de dejar el metro hasta Tlaxcoaque y alimentar el servicio con los tranvías, sería necesario llevar más de la mitad de la flota hacia Tlalpan, hacia el sur, para poder cubrir la demanda de pasajeros que traería el metro una vez entrara en operación, dejando sin tranvías el resto de las rutas. Otros factores como la falta y difícil adquisición de refacciones para los viejos tranvías que ya estaban descontinuados. El sobrecosto que traería construir una estación multimodal en la reducida zona de Tlaxcoaque. Entre otros aspectos que se tomaron a consideración para acertar en la decisión de llevar la línea 2 hasta Taxqueña y a partir de aquí alimentar el servicio con el tranvía hacia Xochimilco y el centro de Tlalpan. Este trazo involucraría un cambio significativo en el nombre y ubicación de las estaciones quedando de la siguiente manera. Tacuba, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar, Normal, San Cosme, Buenavista, Hidalgo, Bellas Artes, Catedral, Salvador, Pino Suárez, Boturini, Chavacano, Coruña, Xola, Villa de Cortés, Lago, Bretaña, Ermita, Héroes del 47 y Tasqueña. Para estas alturas, el nombre de las estaciones era ya casi un hecho, pues incluso el equipo que estuvo a cargo del diseño de la iconografía ya contaba con los bocetos iniciales. Pero nuevamente los nombres fueron cambiando tal y como te muestro a continuación. Buenavista cambia a Revolución, Boturini a San Antonio Abad, Coruña por Viaducto, Lago por Nativitas, Bretaña a Portales y Héroes del 47 por General Anaya. Hasta ahí entendemos el cambio de nombre, pero faltan un par de estaciones que se proyectaron en el centro de la ciudad. Descubramos más a fondo su caso. Con el fin de evitar el menor daño posible al primer cuadro de la ciudad que involucraba la plancha del Zócalo Capitalino y que recordemos la línea 2 cruzaría este último para seguir por 5 de mayo hasta la Alameda Central. Con el objetivo de dar alternativa a este trazo y desviar del colector central, se toma la decisión de llevar la línea frente a Palacio Nacional para, posteriormente, girar hacia la calle Tacuba hasta seguir por la parte norte del Palacio de Bellas Artes y a partir de este punto continuar con el trazo original. En esta parte del trazo lograría pasar detrás de la Catedral Metropolitana. Se concentraría en este lugar una estación más llamada Catedral entre la calle Palma y la misma Catedral. Pero por las condiciones del suelo, la estación promovida fue reubicada metros atrás entre la calle de Motolinia e Isabel la Católica. Es así como la estación Catedral queda descartada y se construye finalmente Allende. En lo que respecta al Zócalo, la explanada quedaría libre del paso del túnel del metro, reubicándolo frente a Palacio Nacional. Dejaba libre la explanada para diversos acontecimientos futuros. Su construcción, que agregó además una nueva estación, no debería modificar la fisonomía tradicional de la Plaza de la Constitución. Por esa razón, tras la edificación de la estación Zócalo, se respetó la imagen histórica del lugar. Debido a eso, se omite la colocación de estelas de señalización exterior en los alrededores de la plaza. Por dentro, observaremos una estación completamente diferente, en donde no habría publicidad ni comercios locales. Además, grandes maquetas alusivas al Zócalo, a través de los siglos, adornarían el vestíbulo principal. Siguiendo con el tramo modificado, se tendría una afectación que involucraba dos colectores transversales de agua que cruzaban cerca de la calle República del Salvador y otra sobre la calle Regina. Para librar este paso, la solución fue profundizar el cajón subterráneo por donde correría el metro. Pero esto hizo que la estación Salvador, de igual manera proyectada en la construcción de la línea 2, fuera cancelada. La opción de construir una estación precisamente a las afueras del Palacio Nacional fue más viable y evitaría así la tubería de drenaje. En conclusión, las estaciones Allende y Zócalo no formaron parte del proyecto original de la línea 2, sino que fueron agregadas sobre la marcha. Recapitulando un poco, la primera propuesta que desviaba la línea sobre la calle 5 de mayo no incluía la edificación de alguna estación en el primer cuadro, sino que éstas fueron agregadas posteriormente. Pero con los estudios correspondientes, las estaciones quedarían como hoy las conocemos, siendo las únicas edificadas en el centro. Por su parte, la correspondencia entre las líneas 1 y 2 sería en la estación Pino Suárez. La correspondiente a la línea 2 se ubicaría por debajo de la 1. Con esto, se justifica el doble nivel de la estación Zócalo y entre esta y Pino Suárez se construiría un pasaje peatonal que también serviría en algún momento como punto de conexión con alguna futura línea de metro que se levante en el centro histórico. Es así como el trazo quedaría definido en la zona centro. Hacia el sur, el trazo se desvía levemente después de la estación Pino Suárez para librar el paso de la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier. Para librar este obstáculo, se cava un túnel a más de 14 metros de profundidad. Pero para lograr la compensación en el peso superior, respecto a la excavación realizada para el metro, se construye un conjunto de 5 edificios de 23 pisos que más tarde se denominaría como el conjunto Pino Suárez. Al reincorporarse a la calzada San Antonio Abad, el metro saldría de las profundidades para tornarse de forma superficial y así ocupar el derecho de vía del viejo tranvía hasta Tasqueña. Para abril de 1968 ya estaba definido el trazo final de Tacuba a Tasqueña con un modelo constructivo que involucraba cajón subterráneo y superficial. Para junio de ese año, las obras comienzan sobre la calzada México-Tacuba. Pero aún había cierta incertidumbre sobre los posibles hallazgos que se pudieran encontrar, principalmente en el hoy llamado Centro Histórico. El paisaje urbano estaba cambiando en ese entonces. La construcción se lleva con aparente normalidad en los principales frentes de obra. En lo que sería la Estación Zócalo, se hacen expediciones por el entonces Departamento de Prehistoria del Iná, que de igual forma lo hicieron en el tramo comprendido en la calzada México-Tacuba. Se sabía con exactitud que la construcción de la Línea 2 afectaría las estructuras que se encuentran en las zonas arqueológicas, además de los posibles hallazgos arqueológicos. Y así fue. No obstante, a esto se prosigue a seguir con la obra. En ese entonces, de igual manera, hay menciones que afirman que cuando se construyó la Línea 2, se afectaron los palacios de gobierno y la Catedral Metropolitana, los principales edificios que rodean el Zócalo. No obstante, al riesgo que se tuvo durante el levantamiento de la línea, las obras concluyen en tiempo y forma. El 1 de agosto de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura el primer tramo entre la estación Pino Suárez y Tasqueña, con un total de 11.3 kilómetros. Curiosamente, este tramo fue abierto al público un par de meses antes para dar servicio directo entre ambas estaciones, para trasladar a los aficionados al Estadio Azteca de manera más rápida, a propósito de la realización de la Copa Mundial de Fútbol llevada a cabo en este país. Un mes después, el 14 de septiembre, se apertura el tramo Zócalo a Tacuba, contando con poco más de 8 kilómetros. Y pues sí, destacados hallazgos hicieron que todas las miradas se enfocaran en los trabajos de construcción, los mismos que dejaron al descubierto toda la riqueza cultural oculta debajo del centro de la ciudad. En la calle Tacuba, entre la calle Palma e Isabel la Católica, punto donde se edificaría la estación Allende, se logró recuperar una cabeza de jaguar elaborada en piedra, cuya identidad sería el dios gemelo de Quetzalcóatl, Xolotl, quien se encargaba de recibir a los muertos. El caso más extraordinario se llevó a cabo en Pino Suárez, lugar donde fue descubierto un centro ceremonial de la cultura mexica, un adoratorio a Ejecatl-Quetzalcóatl, donde se observa entre los escombros de tierra una estructura circular que más tarde descubrirían lo que realmente es. Los trabajos de exploración en este adoratorio y sus alrededores estuvieron a cargo de los arqueólogos Jordi Gussinier y Raúl Arana. Otros descubrimientos como objetos y cerámicas antiguas, así como adoratorios mexicas, que de igual manera fueron descubiertos en el tramo Allende a Pino Suárez. Con esto queda en evidencia que las obras del metro pudieran ser ocupados para el estudio de las antiguas civilizaciones. Pero al mismo tiempo, se sabía que el construir cerca o debajo de la ciudad en esta parte afectaría a los posibles vestigios arqueológicos que aún se encuentren debajo, así como los edificios coloniales que se encuentran en la superficie. Mismo argumento que se utilizó años más tarde con la polémica Línea 8 que al final fue cancelada por los mismos motivos, aunque, a comparación de aquella ocasión, a inicios de los años 70 no había algo que pudiera impedir que se llevaran a cabo obras de gran magnitud. Pese a los posibles riesgos, ¿por qué se permitieron las obras del metro en el centro? En el año 1972 se decreta en la Gaceta del Gobierno Federal la creación de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Esto, debido a las afectaciones de estructuras que dejó la construcción del metro en el centro histórico, entre otras cosas que el INAH destacó. Sí, así es, la Línea 2 se construyó debido a que, durante su planeación, no existía tal ley que protegiera las estructuras arqueológicas, en este caso, las que se encuentran debajo y sobre el centro. En su artículo 32 menciona que el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendería trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos y que, de ser así, procederá a la ocupación del lugar y a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes. El 21 de febrero de 1978, en la esquina de las calles República de Guatemala, se llevaban a cabo trabajos de cableado precisamente para la línea 2 del metro, encabezado por trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Al bajar el nivel del piso, uno de los trabajadores golpeó una piedra circular con relieves. Inmediatamente, atrajo la atención de ingenieros y arqueólogos que terminarían por descubrir algo inimaginable. La piedra resultó ser una representación de la diosa de la luna, Coyolxauqui, que se encontraba ubicada en la escalera derecha de la pirámide del Templo Mayor, el cual era el centro ceremonial azteca. A partir de ese acontecimiento, se ordena la demolición de varios edificios adyacentes a la zona de hallazgo. Esto llevó al final a descubrir las ruinas del Templo Mayor. Poco tiempo después de ese hecho, el 11 de abril de 1980, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente José López Portillo, que declara como zona de monumentos históricos al Centro Histórico de la Ciudad de México, que comprende un área de poco más de 9 kilómetros cuadrados, abarcando en gran medida la zona centro y partes aledañas de la demarcación. También en el Diario Oficial de la Federación menciona lo siguiente, las construcciones que se hagan en la zona de monumentos históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México se sujetarán a las condiciones establecidas en las disposiciones legales aplicables y en todo caso cualquier obra de construcción en esta zona deberá realizarse mediante solicitud del particular presentada ante el Departamento del Distrito Federal, pero este último sólo otorgará el permiso correspondiente, con previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, a partir de este punto no se realizarían obras de gran magnitud en toda la zona delimitada, sin que antes el INA aprobara dicha acción, pues en todo momento se buscó proteger la zona de monumentos históricos del centro. Pero pareciera ser que este decreto pasó desapercibido tiempo después. Tras la construcción de la línea 2 para esta zona en general se plantearon más rutas. En el Plan Rector de Vialidad y Transporte y en los diversos planes maestros del Metro y sus respectivas revisiones se proyectan nuevas líneas que tendrían una estación en el Zócalo de la Ciudad de México. Primeramente, y como ya lo vimos, se pretendía construir una línea 4 que iría de la Avenida Centenario hasta Candelaria, pasando por la calle Corregidora en el centro. En planes posteriores, parte de este trazo se denomina como línea 8, ahora yendo de Ticomán a Candelaria con una conexión en el Zócalo. Para 1980 se establece como línea 9 y solo llegaría hasta el Zócalo Capitalino para conectar con la línea 2. En 1983 la tan polémica línea 8 que iría de Indios Verdes a Pantitlán y en la segunda revisión del programa Maestro de 1985 la misma línea se plantea, pero ahora en lugar de Pantitlán iría a Tezontle. Pero esto no acababa aquí. Más adelante, en 1996 el sistema de transporte colectivo Metro a través de su Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros con horizonte hacia el año 2020 planteó la posibilidad de construir la línea 13 la cual planeaba comunicar a Lomas Verdes en Naucalpan con la estación San Lázaro. El punto más destacable de este trazo se encontraría en el centro pues esta línea atravesaría la Plaza de la Constitución y de igual manera tendría una estación en el Zócalo. Cabe recalcar que estas líneas se proyectaron años después de que la ley fuera decretada en 1972 así como el caso de 1980 y el decreto de zona de monumentos históricos. ¿Acaso el organismo tuvo siempre la intención de construir más líneas de metro a pesar de que ya había un impedimento legal para su ejecución? Después de la construcción de la primera etapa se piensa en seguir expandiendo más la red del metro y uno de los objetivos era seguir conectando al centro histórico con el resto de la ciudad pues se esperaba una captación alta de pasajeros y las tres líneas principales no podrían con toda la demanda. Se plantean líneas en Circunvalación y San Juan de Letrán como principales alternativas pero eso sí la línea 4 sería una prioridad y se esperaba construirla en el centro aunque al final eso no pasó. Hoy a más de 50 años de la construcción de la línea 2 podemos darnos cuenta del impacto que tuvo su edificación en el centro que si bien pudo haberse reubicado en otro punto de la ciudad sin necesidad de tocar el primer cuadro podemos decir que gracias a la correcta planeación y a la técnica mexicana para su construcción se pudieron descubrir importantes objetos prehispánicos. Las condiciones de suelo en el centro histórico provocaron modificaciones al trazo que después ayudarían a estos descubrimientos. Aunque desde un inicio se sabía que la construcción de esta y las demás líneas de la primera etapa significarían todo un reto. Las características del subsuelo los hundimientos la constante actividad sísmica significaron técnicas especiales pero además por todos los hallazgos que se sabía desde un principio podían encontrarse. Por ello además de ingenieros también se contó con la participación de personal del INAH paleontólogos y arqueólogos que estarán pendientes de la construcción ante cualquier descubrimiento. Durante todo este tiempo la línea 2 ha crecido significativamente en el sentido de que hoy se ha convertido en la línea más utilizada de la red. Las estaciones ubicadas en el primer cuadro de la ciudad son las más importantes de la línea junto con sus dos respectivas terminales dada su importancia en la conectividad de la zona centro con el resto de la ciudad. La estación Zócalo a la cual se le agregó el nombre Tenochtitlán en 2021 es también una de las estaciones más importantes para la red y sobre todo emblemática por el significado que conlleva su nombre y sobre todo su ubicación. Pero su ubicación también trae otra serie de consecuencias pues al exterior cuando se llevan a cabo manifestaciones cierres a la circulación peatonal eventos sociales mítines políticos o plantones a las afueras de Palacio Nacional que a propósito desde hace unos años es la residencia presidencial trae consigo que la estación Zócalo permanezca cerrada por horas e inclusive días. Después de ver las consecuencias que causó la construcción de la línea 2 notamos que gracias a su edificación lograron descubrirse vestigios arqueológicos de suma importancia pero fue correcta la decisión de construir un par de estaciones en el centro histórico el acierto de desviar la línea 2 de acuerdo a su trazo inicial ayudó a salvaguardar la plancha del Zócalo capitalino que recordemos años más tarde aquí se pretendía edificar una estación de metro perteneciente a la línea 8 pero al final fue cancelado pero que otra alternativa hubiera podido realizarse para la línea 2 y así evitar el centro de la ciudad un cambio en el trazo llevándola por una vía cercana habría sido una posibilidad pero de haberse realizado la zona centro quedaría incomunicada se estimaba desde un inicio una afluencia alta en lo que respecta a este tramo de la línea 2 y también se consideró la vulnerabilidad de los alrededores planteando una mejor operación durante la construcción que no afectaran las estructuras existentes la línea 2 actualmente es la que lleva el mayor número de afluencia no es posible imaginar la red del metro sin ella hoy en día y si no se hubiera llevado a cabo su construcción de acuerdo a los actuales impedimentos hoy en día también se pretende salvaguardar el patrimonio del centro histórico llevando a cabo diversos proyectos que tengan un menor impacto en todo el primer cuadro el ejemplo más reciente fue durante la planeación del tranvía que iría de Buenavista a San Lázaro pero por sobrecosto se decide reemplazar por metrobús pero para evitar un impacto considerable en las edificaciones del centro se evita el uso de autobuses altos y se opta por reemplazar por autobuses de piso bajo la línea 2 del metro como vimos pasó por una serie de modificaciones durante su planeación y posterior construcción con el fin de reducir el menor impacto posible al centro de la ciudad aunque gracias a su construcción se aportó mucho a los hallazgos arqueológicos que todo mundo desconocía quizá el más importante se ubicó durante la construcción de la estación Pino Suárez punto de conexión con la línea 1 la primera de la red que de igual manera guarda muchos secretos además de todos los descubrimientos que tuvo esta línea durante su construcción se evidenció una técnica en la ingeniería mexicana para llevar a cabo esta magna obra que terminaría por romper aquel eterno mito en el que no se podían llevar a cabo estas construcciones en un suelo tan inestable como el de Ciudad de México un hecho que en aquel entonces era todo un reto pero que hoy es una total realidad conozcamos más sobre la construcción de la línea 1 su planeación su diseño y sus descubrimientos saludos muy especiales para los queridos miembros de este canal Iván Holguín Neo Artur Andrés Anguiano Redo Vilian Francisco Orn Martínez Julio Rodríguez Guerrero Chávez Diego y Kralices Mans Gracias por formar parte de este equipo y así poder traerte mejor contenido Si quieres formar parte te dejo el enlace en la descripción y a cambio recibirás una insignia y mención especial Gracias por ver el video